Música Sabemos que una universidad pública se debe a los ciudadanos. ¿Hay puentes entre una universidad y la comunidad que la integra? ¿O hay distancias largas? Buscando respondernos encontramos una gama infinita de historias con los colores que pintan una vinculación y no solamente un abanico de colores sino también los rostros de las personas que la cuentan con sus variados matices. Es el principal motivo de este programa. Lo entregamos hacia usted. Música Me llamo Satia Castell, soy del Colegio Mariquita Sánchez de Thompson y vine para probar por la carrera Profesora de Historia para ver si me gusta o no. Música Mi nombre es Verónica Álvarez, vengo en representación del Mariquita Sánchez de Thompson en el PN95 de Banda Norte con los chicos de Sexto Social. Música Soy Cándale Sábala y vengo del Colegio IPA 291 de General Cabrera. Música Mi nombre es Luciana Sánchez y soy docente de la escuela del IPA 291 de General Cabrera. Música Yo soy de la CECIRA, Mónica Donda, Vengo como mamá, compañera, mi hija, para que conozca la Universidad de Río Cuarto. Música Todos los años se realizan jornadas como estas. Miles de estudiantes de Río Cuarto, la región y también de provincias vecinas vienen a vivir la universidad pública. El inicio a la vida universitaria es un desafío para cualquier estudiante secundario porque implica ingresar a una organización y a una cultura especial. Esta cultura universitaria se va conociendo en forma gradual. Nadie se recibe de estudiante universitario de un día para el otro, ni en dos o tres semanas, como todo proceso lleva su tiempo. Y todo cambio necesita adaptación y reorganización personal y social. Dialogamos en este programa con los estudiantes de nivel medio que inundaron el campus universitario. Música Siempre me gustó el tema de la política y de dialogar y debatir y eso, pero yo había escogido la carrera de arquitectura, pero bueno, quería probar a ver si me gusta y bueno, intentar algo nuevo. Música En esta jornada en particular estaban como muy nerviosos porque no habían terminado de elegir la carrera, entonces se habían anotado en dos o en tres talleres de la misma facultad, pero tenían esa duda, de saber cuál querían, no estaban bien seguros. Música Este es el tercer año que vengo con mis alumnos, es una experiencia muy, muy linda, muy buena, por eso lo seguimos haciendo, porque en realidad ellos vienen con muchas expectativas. Durante el año trabajamos este momento y ellos vienen con muchas ganas de conocer la universidad, conocer las carreras, conocer qué propone la universidad en cuanto a deportes y en cuanto a becas, así que la verdad que para mí siempre es un gusto acompañarlos y bueno, ellos vienen muy entusiasmados. Música Ella se inclinó para el lado de la lengua y la lengua, de la literatura, así que bueno, estamos viendo el lugar, porque no lo conocemos, ni ella ni yo, lo que brinda la universidad, todas las carreras, que hay muchísimas, vinimos básicamente a conocer. Música 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 Principalmente tener un título, esa es la motivación, la primera serie, la primera motivación, y bueno, no sé, querer algo mejor para mi futuro. Música Música Es decir, cómo se pueden desenvolver después de la salida de la escuela. La mayoría piensa en estudiar, pero no saben qué, y algunos piensan en trabajar, pero es esto de explicarles que para un trabajo tienen que tener alguna formación. Música He tenido las pasantias que nos ayudan más o menos a orientarnos en lo que se va a tratar, la especialidad que queremos hacer. He tenido dos pasantias de un mes, en un feedlot, y he tenido un grupo cabigliazo, que es la empresa Manicera, de General Cabrera. Música Título de Técnico Agropecuario. Si bien ellos, en nuestra zona, tienen, digamos, muchas posibilidades con el título, siempre, bueno, uno de parte de la escuela, siempre los incentiva a seguir una carrera universitaria. Pero en el caso de que no lo puedan hacer, por X motivos, tienen ellos, digamos, ese escalón de ser escuela técnica, y poder ya tener un título, con una salida laboral, que creemos que en las zonas es bastante importante. Música Soy docente, pero yo estudié en mi zona, en Canals. Me recibí en magisterio allá, y mi hijo mayor estudió en la Universidad de San Luis Farmacia. Nunca vinimos para este lugar, para esta zona. Esperemos que encuentre su lugar, y que pueda llevar a cabo la carrera. Música En las universidades públicas, aprendemos, nos alegramos y nos frustramos. Las universidades son sitios donde se producen las herramientas adecuadas para poder cuestionar eso que llamamos la realidad. El sistema universitario público de Argentina es uno de los más inclusivos en Latinoamérica, y uno de los indicadores es que el acceso a la universidad pública argentina no es restrictivo. ¿Por qué es importante que se conozca esta información? Porque el impacto del clima político del país afecta directamente a la educación universitaria. Es decir, que todas las modificaciones que pueda haber en los gobiernos tienen que considerar la autonomía de las universidades. Música Pienso seguir tecnicatura en lenguas, sobre todo, y o si no, en inglés. Pienso estudiar ingeniería agrónoma, acá en la Universidad Nacional, y bueno, venimos para informarnos más sobre la materia. Pienso estudiar acá, y bueno, por ahora me voy a ciencia de la comunicación, así que, bueno, veremos. Música Mi papá y mis siete hermanos, así que vivo con mi papá. No solamente secundarios, tienen todos, casi todos, todos mis hermanos grandes, en serio, todos secundarios. Música Cuando lo terminan, es como que todavía están en la búsqueda. Es decir, algunos eligen algún profesorado, pero lo eligieron después. Es decir, terminaron en diciembre, no sabían, y en febrero se anotaron. O algunos buscan así, por ejemplo, estudiar para el policía, pero también, si no entran, es como que empiezan a dar vueltas y no tienen bien definidos. Otros vienen a la universidad, pero si se llevan materias, después tienen ese, ese como traspié, que tienen que empezar a estudiar de nuevo, ver las materias. Música No me ingresé de esta universidad, así que le debo mucho, y bueno, de verdad que uno siempre sigue apostando y luchando para que, bueno, pueda seguir siendo para todos, que todos puedan aprovecharla, como lo hice yo, que me vine a estudiar de otro lado. Bueno, me gustaría que todos los estudiantes pudieran tener esa posibilidad, ¿no es cierto?, de poder venir y poder, este, bueno, obtener su título tan anhelado, ¿no? Música Uno quiere creer y quiere tener esperanza, pero la situación en sí está complicada, más para los docentes, digamos, que mi hija va a estudiar lengua y literatura y bueno, va a ser docente. Y bueno, el panorama es como que, yo siento que va, o sea, si bien va a ser su profesión, va a ser complicado, porque los docentes siempre somos los que recibimos las restricciones, los recortes, pero bueno, a lo mejor cambia, esperemos. Loco, Loco, re loco, loco un poco más que ayer, loco, loco, así quiero andar. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero si la lluvia, si la lluvia no se para Yo me mojo, aunque me digas Chabón estás re loco Yo diré, así quiero andar Loco, loco Loco un poco más que ayer Loco, loco Así quiero andar Loco, loco Loco un poco más que ayer Loco, loco Así quiero andar Loco, loco Es medio complicado, pero bueno Hay que tratar de probar y salir adelante con lo que uno puede Lo que tiene en las manos, las herramientas Yo estudié en una universidad pública y lo que me gusta es que uno puede sentir el esfuerzo que hace en lo que está estudiando para después Es decir, mientras uno es estudiante tiene que hacer un esfuerzo, pero ahora como profesora veo los frutos Me parece que es una buena posibilidad para todos porque es gratuita y estaría al alcance también de todos Y aparte estamos en la zona y es cerca Ahora queda conocer nada más Agradecerles, la verdad que siempre que venimos es un gusto Nos reciben muy bien y los chicos se van muy contentos Así que muchas gracias La universidad pública tiene que existir y tiene que ser sustentada por el Estado Porque mi hijo, que es el primer profesional de la familia, estudió en una universidad pública Así que bueno, hay que apoyarla y hay que defenderla En lo que estoy pensando en salir es comunicación social La verdad que veo mi perfil apto para esa carrera Y bueno, hoy venimos a ver si es lo que realmente deseo yo Me llamo Milagros Pisi Y vengo para ver que me gusta más o menos de psicopedagogía Que me guío más por ese lado La verdad que es un momento lindo, a uno lo ha tocado vivirlo como estudiante Estar de ese lado sentado y tener esta experiencia de algo nuevo De un mundo nuevo donde tenés que desarrollarte Y decir, bueno, es un mundo de incertidumbre Donde uno llega y empieza a hacerse muchas preguntas, a plantearse de su futuro Pero siempre este es un ámbito y un espacio para que los chicos se empiecen a integrar Empiecen a adaptarse a lo que es la universidad A lo que es el sistema educativo nuevo Que salen del secundario y se chocan con este nuevo mundo La verdad que es un momento lindo porque los chicos también Lo que nosotros tratamos de hacer es que lo pasen muy bien Que sea un espacio de tranquilidad y relajación Que ellos puedan entenderlo y que puedan incorporarse a este mundo universitario Que es muy lindo y que realmente es una experiencia que no se olvida nunca en la vida ¡Suscríbete! 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 Principalmente por las profesiones y eso, que hay muchas puertas abiertas por eso. De acuerdo al taller al que se hayan inscrito, van a ir bajando lo más rápidamente posible. Ingeniería química, ingeniería mecánica. Es muy lindo el lugar, yo no tenía la oportunidad de haberlo conocido. Es muy grande que recorrerlo y hay que conocerlo y bueno, esperemos que tenga suerte. Alguien podrá preguntarse por qué hay que defender las universidades. Tenemos que defenderlas porque son espacios de puertas abiertas y de libertad. De pensamiento y de acción. De respeto y de pasión. Elegimos y defendemos la universidad pública. ¿Por qué la defendemos? Porque una ciudadanía mejor educada puede cumplir de una manera más satisfactoria la vigilancia de las acciones de las autoridades. Quien conoce mejor el mundo necesita menos que otros se lo explique. La edición número 23 de la JUPAS ya finalizó. Cerca de 4.000 estudiantes estuvieron recorriendo la universidad durante dos días, integrando los diferentes talleres que se ofrecieron en el campus, buscando ampliar la información que en algunos casos ya tenían y seguramente volverán en el ingreso 2019. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video